Grama TV He hecho toda la cantera en Vasco a la Gama, en Brasil, 5 o 6 años ahí Y luego vine a España, vine a Gavá y luego a Extremadura Y ahora estoy en la Gama Estoy lateral de origen, me gusta mucho atacar Pero sé que tengo la responsabilidad en la defensa Y creo que la mejor calidad que tengo son los centros Bueno, ahí trabajo mucho la técnica Y creo que aquí se trabaja mucho también la técnica junto con el físico Y también está ayudando muchísimo Porque en Brasil trabajamos más la técnica en sí Pero evoluiría cada día aquí y estoy aprendiendo muchísimo Si puedo hablar individualmente, me gustaría muchísimo ayudar al equipo En asistencia, goles Y lo más importante que el colectivo es subir la segunda vez Un hombre muy competitivo, también alegre y feliz Me gusta disfrutar siempre de los momentos Y bueno, es eso mismo No hay fines de semana que puedo me encontrar con la gente Y comer una comida brasileña Pero la comida de aquí está muy buena también Me gusta muchísimo Llegamos una temporada espectacular Y al final de todo O sea, me está ahí en la segunda vez ¡Gracias! 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 Ser bem, la segunda vez ¡Gracias! Empezamos ! Yver Die